¿Qué es el subterráneo de Buenos Aires? En un horario que va entre las 10 y las 4 de la tarde y lo hacemos así porque la empresa realizó un relevamiento y una encuesta y en esos horarios viajan prácticamente el 90-92% de los jubilados que hacen sus trámites normales, que se desplazan a sus casas de familiares o a sus esparcimientos habituales. ¿Y esto se va a mantener o se va a modificar? No, se mantiene, se mantiene. Los jubilados presentando el carnet del PAMI y el último recibo del sueldo de sus haberes podrán entonces viajar gratis de 10 a 16, según la opinión del licenciado Ernesto Tenenbaum, el presidente de subterráneos de Buenos Aires. La información que salió en algunos matutinos el día de hoy es absolutamente falsa. Los jubilados están viajando gratis de 10 a 16, todos los días hábiles y durante todo el día los feriados y los fines de semana. Lo que hubo es un intento por parte de algunos concejales que fue vetado a nuestro entender correctamente por el Ejecutivo Municipal para extender esto de forma irrestricta, con horario irrestricto, y para que se utilizara otro control de documentación. Pero a pesar de las diferentes versiones, los jubilados, por lo menos en el centro, no tenían ningún problema para pasar, como lo hacen a diario entre las 10 y las 16 en forma gratuita. Hasta ahora no me decían ningún problema, porque viajar de 4 a... de 10 a 4. Yo sigo viajando hasta las 8 de la noche. Para mí debía hacer esto todo el día.